Este libro nos va a ayudar a todos muchísimo en cómo trabajar con la parte de persuasión. Cuáles son esos puntos que muchas veces no nos damos cuenta. Vamos a trabajar, vamos a ver cómo los griegos, 2.300 años atrás, 2.300 años atrás, ellos ya entendían y ya comprendían, ya utilizaban esto. ¿No? Algo fundamental, pero espectacular entender que ya a ese tiempo ya lo estaban utilizando. Se recibió Galo, se recibió en Northwest University y después estudió en la Universidad de California. Él vive en California. Otro de los libros de él es Talk like Ted. Realmente el tipo es ese, vale la pena aprender, vale la pena escuchar. Y él hace todo el análisis de cómo llegamos a las cinco estrellas. Él considera, y creo que muchos de nosotros que estamos acá, consideramos y sabemos que tener la habilidad de comunicación es una de las habilidades más importantes que podemos tener. Antes, esta habilidad era una habilidad que sí era importante. Hoy en día es fundamental. 33% de la economía de los Estados Unidos se mueve por persuasión. 33%. O sea que si ya los números nos están diciendo, ojo, ojo que si no sabes persuadir, no sabes. Hoy estaba hablando con una buena persona del equipo y me dice, hoy por Dios, estuve en Estados Unidos y todo es descuento, todo es descuento. Entrás acá, descuento, 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 todo es descuento. Y es verdad, o no. Son todas formas de persuadir. Estamos continuamente trabajando. Está bien, está mal, no sé. La idea central de esto es que las ideas no se venden solas. Si tomemos nota de eso, ¿no es cierto? Tomemos nota. Las ideas no se venden solas. Entonces, notas, veamos eso. ¿No es cierto? No es suficiente tener una buena idea. ¿O no? No Carlos. Carlos Jordán. Es suficiente una buena idea. Facundo Ferreira. Es suficiente tener una buena idea. Tenemos que trabajar más. No es suficiente. Antes a lo mejor era suficiente. A lo mejor con una idea logramos todos. Pero hoy en día no. Hoy en día no. Nosotros tenemos que tener la idea, sino que tenemos que mostrar a la gente cómo esa idea va a trabajar, va a hacer. Tenemos que hacer argumentos persuasivos. Eso es lo que requiere la lógica de la otra gente para que ellos entiendan por qué, cómo va a servir, cómo a ellos les va a cambiar la vida, cómo a ellos algo les va a hacer mejor, justamente por esa idea. Y es algo que lo vamos a discutir, lo vamos a ver, vamos a ir trabajando. Hay un gráfico que les quiero mostrar para que vayamos viendo cómo los griegos lo usaban y cómo nosotros vamos a irlo viendo y lo vamos a ir adaptando. Esta información, toda esta información de los griegos, cómo los griegos trabajaron, cómo esto, la copia Hollywood. Les voy a mostrar cómo Hollywood la copia. Y después, después fueron mucha gente, la fui copiando. Yo también copio todos esos tres principios, lo copio para hacer la empática historia persuasiva. Y déjenme que me aclaren algo. No es copiarlo, sino que estamos cableados de esa forma. O sea que si un médico le dice, mirá, tengo un paciente con dos oídos. Yo le digo, oh, mirá, tengo un paciente con dos oídos. Me estás copiando. No, 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 no es que, no es que, justamente, no, no. Es así estamos cableados. Entonces, aprendamos eso. Si yo quiero convencer, persuadir a alguien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que razonar con la persona, primero. La persona tiene que ver que hay algo lógico. Tengo que razonar con la persona. La persona tiene que ver sentirse en una conexión. Después le tengo que dar una característica distintiva. Tiene que haber algo, tiene que haber una credibilidad, tiene que haber una voluntad, ¿no es cierto?, del orador. Tiene que haber algo ahí que nos ponga en sintonía. Y el tercer punto tiene que haber pasión. Dos mil trescientos años atrás, esta persona Aristóteles dijo, dígame pasión. Y ustedes hoy en día, dígame quién de ustedes, cuando ve un partido de fútbol, hoy, el Mundial, ¿no es cierto?, esta semana, no tuvo una pasión, un gol, no tuvo una pasión. Y cómo la pasión une. Cómo cuando cuatro o cinco empiezan a gritar, empiezan a cantar, todo el mundo dice, no, a ver, lógicamente, ¿tú tengo que cantar o no? ¿O no? No, a ver, explícame, explícame una característica determinativa que yo tengo que hacer esto. No, es el contagio. Y esa es la persuasión. Ellos empiezan. Hay una necesidad de sentirse en conexión emocional con la persona que está cantando. Entonces, ¿yo qué hago? Canto. Entonces, vamos a ver todo eso. Creo que la idea fundamental que yo quiero que hoy nos olvidemos, no nos olvidemos, es que las ideas no se venden solas. Si ustedes creen que la idea se vende sola, estamos equivocados. Hace dos mil trescientos años ya, ya se dieron cuenta que no es así y tenemos que ver por qué y cómo, cuál es ese proceso, cómo estamos cableados. Como seres humanos estamos cableados para eso. Entonces, veamos, ¿no es cierto?, las herramientas de Aristóteles, de la persuasión. Habla logos, ethos, apathos. ¿No es cierto? Logos, él habla que es la razón, los argumentos persuasivos que requiere una estructura lógica. ¿Cómo lo utilizamos en la empática historia persuasiva? Es donde nosotros hacemos preguntas. Es donde nosotros tratamos de comprender al otro. Si yo comprendo al otro, tengo mayores ventajas de que el otro quiera comprenderme a mí. No comprendo al otro únicamente porque soy una buena persona, sino que estoy ayudando al otro a que comprenda y que vea que estoy poniendo el esfuerzo. Y eso es lo que va a motivar al otro a que me escuche. Es una de las grandes cosas que es egoísta, pero a la vez es muy cooperativo. Está haciendo el bien. ¿Por qué? Porque yo quiero que el otro me escuche. Y lo peor que hacemos cuando quiero que el otro me escuche y le hablo. Le hablo, le hablo, le hablo. Pero si lo escucho un rato y le digo, oh, mira esto y hago una conexión, ahí está. Ese es un argumento persuasivo. Trato de hacer esto. Trato de buscar la razón. Trato de buscar la lógica. Enganchemos de ahí. De ahí debes confiar en la credibilidad. ¿Se acuerdan que hablamos de la voluntad del orador? Estoy buscando eso. Quiero buscar una característica distintiva. Cuando nosotros hablamos de la empática historia persuasiva, ¿qué hablamos? Es justamente la confrontación. ¿Alguno de ustedes vio una película de Hollywood? ¿Alguno vio alguna película Rocky? ¿Alguna película? Todos vemos películas de Hollywood. ¿Y qué es lo que hace Hollywood? Lo primero que hace Hollywood es agarrar, nos lleva, nos pone y nos hacen que nosotros veamos a los personajes. nos presenta a los personajes lo que están armando una estructura. Están armando una estructura lógica. Me presentan a los personajes y ¿qué hacen? ¿Me presentan al personaje, los nombres? No, 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 no. Lo que hacen es me presentan este que ellos me lo determinan que es el héroe. Después me presentan a este otro que ellos me ayudan a que yo piense que ese es el enemigo del héroe. Y después me presentan a la chica que yo quiero que el héroe se lleve a la chica. Y después me presentan esto, entonces me van presentando al principio. Eso es lo que hace Hollywood. Al principio siempre presenta. Después empieza la confrontación. Empieza el conflicto. Hay algo. Él quiere ganar la copa. Él quiere ganar esto. Él va a liberar a los pobres. Él va a matar al rico. Él va a matar a este. Hay algo. Hay un conflicto. Si no hay un conflicto, ¿quién vería la película? No. Píjense. No, no, no. Vemos la película por ese conflicto. Eso es lo que nos llama. Entonces, vemos cómo Hollywood hábilmente presenta y en cómo presentamos los actores es en las negociaciones cómo preguntamos, cómo investigamos, cómo cómo preguntar sin que el otro se dé cuenta que estoy investigando o no. Por eso le decía a Joan cuando me preguntaba, hacerme la pregunta sin explicarme la pregunta. Porque ahí yo me estoy dando cuenta otras cosas de él. Y lo más importante es que si él hace la pregunta que él aprenda de mí. Porque él está buscando información. Y si él me la explica yo empiezo a pensar, ¿por qué? ¿Por qué me expliqué esto y lo otro? Y mientras más larga hagan la pregunta, más me vas a ayudar a mí a que yo manipule o piense cómo te voy a contestar la pregunta. Hoy en el VIP hablábamos mucho en el grupo de preparación que teníamos a las 11. Hablamos muchísimo. Está Carlos acá de la importancia que tiene la preparación y cómo estos elementos que usamos la manipulación el no escuchar el no tener reglas claras cómo esos elementos influyen al momento de la negociación y al momento de nosotros obtener lo que nosotros queremos. o no.